Es la forma de que este Consejo Eleverante tiende de acercarse a los ciudadanos, a nuestros vecinos. Y también quiero destacar lo respetuoso que ha sido siempre el reclamo de nuestros vecinos de Encina. Han venido con la firmeza de pedir por un derecho que la Constitución les otorga, pero lo han hecho de una manera que, sin perder la fuerza del reclamo, se nos ha respetado, nos han respetado los tiempos. Hemos logrado que en el municipio se tomen todos los recaudos legales, hicieran los estudios correspondientes. Y eso me parece a mí que también hay que destacar. Destaco el acompañamiento del Bloque Renovador de Altaque, sin ellos presentes no estaríamos hoy pudiendo sesionar. Y el mensaje de Fernanda Antónique Vink, que le dice de esta manera que ha cumplido eso también con lo que le prometió durante estos últimos días. Así que, bueno, felicidades y un abrazo.